¡Suscríbete al canal! 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 para este tú puedes ir, ya hable con la marca o ya hable con... Hay alguien que se dedica a eso dentro de la network en la que estoy. ¿Quién se encarga de decirme, sabes qué, va, hay una campaña de esto, hay ciertas cosas que puedes hacer, hay ciertas cosas que no puedes hacer porque pues yo tengo un contrato que ya casi se me va a acabar. Y el tipo quería, o sea, que en las fiestas que yo fuera hiciera vlogs, hiciera preguntas, hiciera como dinámicas, ¿no? Como que yo armé cinco videos de los que podíamos hacer y me dijo, ¿sabes qué? Es que ya me enviaste la sesión bien tarde, es que ya la sesión de fotos ya ni la ocupo y pues gracias, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y dije, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Una experiencia más, no me pagó ni nada y pues yo le tenía una propuesta de campaña muy padre, la verdad estaba muy genial y ya nos dejamos de hablar, ¿no? Yo pues también me enojé y dije, ¿cómo se supone que si es mi amigo me va a decir como ese tipo de cosas, ¿no? Me debería de esperar y debería de tomarse como que el tiempo o darme algo de dinero puesto que yo trabajé, ¿no? Real, de alguna u otra manera, desde la primera vez que nos vimos en el café, trabajé, ya estaba trabajando para él. ¿Y qué creen, amigos? Todo, todas las ideas, absolutamente todas las ideas que yo le di, las fotos que yo le hice, las empezó a hacer igual. Si yo le dije, ¿sabes qué? Vas a poner, este, aquí va a estar la botella y aquí va a estar una frase y la publicas y así. Si tú publicas tantas, vas a subir y así. O sea, todas esas ideas las empezó a hacer en este... Sí, a través de Facebook y yo así de, güey, o sea, esas son mis ideas, ¿no? ¿Por qué te robaste mis ideas, no? Si tú nunca me pagaste como esa campaña de marketing. De verdad, de verdad, de verdad, yo cuando vi todas mis ideas plasmadas en su página de Facebook, dije, güey, todo me lo robó. Mis fotos, mis ideas, la forma de hacer las fotos. ¿Saben? Como que decía, qué poca madre que vayas por la vida buscando quién te trabaje de gratis cuando apenas está, tu marca está empezando. Dije, qué poca madre, en verdad. Dije, ¿qué tipo de amigos tenemos, saben? O sea, ese tipo de amigos son del tipo de amigos que, la verdad, no quiero volver a tener en mi vida. No quiero que... Para ti, si lo estás viendo y para ti, que tú te dedicas a algo, pienso que todo trabajo tiene un costo. Todo lo que tú te dedicas tiene un costo. Si tú eres mesero, va a tener que ser remunerado. Si tú te dedicas a pintar casas, vas a tener que recibir un sueldo por lo que hiciste, ¿no? Todos los trabajos que tú hagas tienen un valor y el valor se lo vas a poner tú. Sin en cambio, que este tipo de personas se aprovechen como de las ideas que yo tengo, me hizo darme cuenta una experiencia, ¿no? Moraleja. Empiezas a platicar ideas, mejor que haya un contrato de por medio, para que no pasen este tipo de cosas. Yo, la verdad, soy una persona muy buena onda. Yo no le deseo ningún mal, ni voy a levantar ninguna demanda, ni nada. Para nada. O sea, pienso que todo lo que haces en la vida, todo en algún momento determinado se va a regresar. Y ni aún así, porque yo le guardé el secreto de que le había puesto el cuerno a su novia en Bogotá, o sea, ni aún así dijo, él es mi amigo, le tendría que pagar por su trabajo, le tendría que haber dado algo, no solamente cafés americanos de 15 pesos, ¿sabes? O sea, eso no vale mi trabajo. O sea, pienso que tú, si te dedicas a algo digital, si eres diseñador, si eres fotógrafo, si eres videógrafo, si eres editor de video, todo tu trabajo tiene un valor, tiene un costo. Créeme que si tú vas y preguntas cuánto cobrar por una sesión de fotos, cuánto cobrar por una edición de video, cuánto cobrar por una producción de video, pienso que todo eso tiene un costo, ¿sabes? Cuando ya estás dentro de una empresa y tiene un valor. Y es triste que esta persona que se hizo llamar mi amigo me dijera, amigo, para robarse todas mis ideas, todas mis ideas. Y la verdad, o sea, no le deseo ningún mal, al contrario, que le vayan muy bien. Qué chido que está subiendo en Facebook gracias a mis ideas. Eso me hace sentir como cool porque su cerebro estaba súper en blanco este tipo de campañas, este tipo de cosas de marketing digital. Y dije, qué padre, ¿no? Qué padre que le funcionaban mis ideas, qué mal, que no me pagó, pero pues es un aprendizaje para mi vida, ¿no? Yedani en este 2018 es una versión mejor de mí mismo. Pienso que yendo por el bien, como siempre lo he hecho, te va a ir muy bien. Así es que ese es el consejo. Tú ve por el bien, tú ve por el bien, ve por tu buen camino. Que no te pase una experiencia igual a la mía y que te sirva esto como de, ¿sabes qué? Para la otra que mi amigo me diga, hazme unas fotos, que mi amigo me diga, hazme una edición de video, que mi amigo me diga, hazme una producción. O sea, es que no es mi amigo, es que quiere trabajo de gratis, ¿no? Y está cabrón porque, o sea, imagínate si vas por la vida buscando trabajo de gratis así, o sea, calavera, está horrible. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta story time, ya sé que es terrible, es una experiencia que la verdad digo, no me va a volver a pasar ya. Se le desea bien a todos y a todos. Ya saben que yo soy Edani y aquí abajo les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan. No olviden suscribirse. Aquí abajo hay un botón rojo, hazle picas y te suscribes para que no te pierdas ningún video y no olvides, por favor, activar la campanita que está ahí al lado del botón de suscripción para que te lleguen todos mis videos cuando yo los suba. Yo soy Edani, sigue tus sueños y por supuesto, buena suerte. ¡Gracias!